a los de estos, pero bueno si mire a los juegos que tengo en esta tarjeta esto lo compre este le compre este juego lo compre muy barato, se ve muy bueno pero bueno, después bajé los del 5 y el 6 que nomás era de bajarlo o cami, tengo que bajarlo en esta tarjeta casi tengo puro capcom pero bueno ponganle like a mis videos, véalos compártanlo y suscríbanse a mi canal ahora si ya vamos para el gameplay número 3 y vamonos superpantalla HDX y echarle ganas vamos a ver adiós adiós tengo miedo tengo miedo si ya me rasuré por fin y me bañé en la celda no, si la verdad si si me bañé me siento clean eso me tengo que ir adiós yo le quiero bajar ah shit ahí está ya sé dónde voy uy eso me dio miedo eso ¿dónde está ese cuarto? ¿será por acá? no, si me acuerdo no es de mucho me acuerdo mi madre que no lo había abierto ¿dónde está ese cuarto? ¿está allá abajo? ya no me acuerdo no, otra vez aquí mira aquí ya creo que está allá abajo me acuerdo cuando salió este juego fue una tienda que les había dicho lo voy a comprar aparte me un no me lo parta ya tuve aquí en la otra tienda y ahí lo compré pero sí lo compré el día que salió y ahí está no, no, no 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 Creo, si nomás me equivoco, aquí. No, pero fue si aquello. Ay, no mames. Ay, qué bueno. ¿Qué tal? Lo que hemos desgraciado. Espera. Por las dudas, hijo de la chingada. Ay, tengo miedo. Ay, tengo miedo. Ay, tengo miedo. Ay. Ay, no mames. ¿Qué fue eso? Estoy afuera. Me había paniqueado. Ay, no mames. No, tengo fuckingenda periota. Ay, es tan así. ¡Fuck you, puto! No te pases de virgen ¿Para qué más? Tus cubieras 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 Tengo miedo. Este está más tenebroso que el Zero. Está más tenebroso este. Tengo el Real. El Real. El Real. Tengo el Real. vamos a ver aquí no, 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 no no, 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 no aquí no no, no, no vamos a ver aquí Allá abajo Me acuerdo Ahora si me trabe Osea No trabar Ok Aquí Allá No se puede No se No se puede 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 Así De todas las campanas Ah, creo que es aquí Esa es la otra Dios Dios A ver Es de aquí Agárrate Híjole Me hubiera salvado Híjole 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ese es un Crimson Head Corre Ok ya cheque ahí Oh dios mio Y en dos mas Más aparte esta Esa que no Tengo miedo Es momento de ir eso Que se arregla la cámara Cuando truena No 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 I'll be back Ok Ya la regué Yo al otro lado Del otro lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No! ¡Nada! ¡Fuck! Por cualquier cosa, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! Tengo que correr más allá No te mueras ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que querías. Gracias. Te voy a dar un shoto ahora, Richard. Llegué ahí. Aquí. Hazlo. Es una radio. Hazlo de ti. Rebeca. ¡Richard! No está bien. Solo está inconsciente. Rebeca, no está seguro aquí. Vamos a llevar Richard a un lugar más seguro. Exacto. Rebeca está bien, Chris. Debería recuperar pronto. Bien. Richard necesitas ahora. A pronto Richard se va mejor, nos vamos a seguir. Rebeca, ¿estás bien con la arma? Sí. Bien. Voy a seguir mi investigación. Cuidado. Ok? ¡P being ... Aaaaaaahh! Jejeje... Ari... ¡Corre! Se me olvidó de llavecita. Esta habitación está equipada con todas las herramientas médicas. Puedo tratarte cualquier enfermedad. ¿Quieres que tratarte tus enfermedades? Sí. Sí, ¿sabes? Gracias. ¡Gracias! 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 Sí. La primera es para decir que tengo que ir. ¡Gracias! ¡No! No sabe qué hay aquí Esta es el kerosene Bien Esta explota Yes A ver si me puedo ir por la escopeta A ver si me puedo ir por la escopeta No, no me voy a pasar Estoy en la sala ¿inkduction debajo? No, no me voy a pasar y 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 Entonces digo que agarramos la escopeta Y ahorita nos viene a salvar Berry, ¿no? Pito No, no salvó a nadie Tengo que dar toda la vuelta Ya para verla, ¿no? Fucking mierda No mames Here Eeeeh, vato Ese aquí me tengo que quemar Todavía no Tenía que empezar a cambiar de todo Yes No puedo entrar ahí todos los muros. No puedo entrar. Ya tengo la escopeta. Pero tengo menos espacio. A ver si ya puedo ya variar más partes. No puedo entrar. No puedo entrar. ¿Y si me voy por la puerta que abrí? No puedo entrar. 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 ¿Sabes qué se me mete por acá? Por las balas. De la escopeta, pues. No puedo entrar. 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 ¡Gracias!